Ángel Blanco Loureiro ya ha puesto en bandeja a Cebedo a hablar de Ricky Stanniky. Ricky Stanniky me la recomendó mi amigo Fernando Alonso, que lo he dicho antes, Kirenchi. Es una película que tenéis en, ahora mismo se me ha acabado de olvidar, si es Netflix o Prime Video. Está en las plataformas. Está en una plataforma, está gratis, está de gratis, se puede ver, gratis. Está dirigida por uno de los Farrelly, uno de los hermanos Farrelly. ¿Qué significa? Creo que es Peter Farrelly. ¿Qué significa eso? Que ya sabemos lo que nos vamos a esperar. Chistes de cacas, chistes de gallolas, chistes de... Ese humor, ese humor de algo pasa con Mery, de Movie 43. ¿Has visto Movie 43? Sí, Movie 43 es una colección de sketchs. Sí, algunos muy buenos. Y otros muy malos. Otros no tanto. Bueno, pues Ricky Stanniky es una película que pasa lo siguiente. La historia es, el resumen es la siguiente. Son tres amigos que de niños gastan una broma en Halloween, se les va de la mano la broma y prenden fuego a una casa. Entonces, ¿qué hacen? La estrategia es una jugarreta de esas que harías tú, doctor. Es posible. Que a uno de ellos se le cae la cazadora cuando están huyendo y a otro se le ocurre y dice, espera un momento. Coge la cazadora y por dentro en el cuello pone Ricky Stanniky. Entonces la policía encuentra la cazadora. El bromista que ha quemado la casa se llama Ricky Stanniky y se le ha caído la cazadora. ¡Qué tonto! Y le hemos pillado. O sea que descubren que se libran del castigo. Nadie sabe que han sido ellos. Todo el mundo culpa a un tal Ricky Stanniky que nadie conoce. Entonces, ¿qué dicen? Bueno, esta es la nuestra. Son tres amigos que se pasan toda la vida echando las culpas de todo a Ricky Stanniky. Por ejemplo, están con su novia y dicen, uy, esta noche no puedo quedar. Es que tengo que ir, que hay una fiesta en casa de Ricky Stanniky. Es que a Ricky Stanniky le operan. Es que a Ricky Stanniky me ha llamado. Le usan para todo. Llega un momento en su vida, que ya son mayores. Uno de ellos es Zac Efron, uno de los tres chavales. Y quieren conocer a Ricky Stanniky y sus familias. Bueno, no va a venir Ricky Stanniky al bautizo de tu hijo, no sé qué, tal. Tienen que buscar un Ricky Stanniky. ¿Quién es Ricky Stanniky? John Cena. ¡Qué maravilla! John Cena es un actor que trabaja en un sitio súper cutre que hace imitando a famosos cantantes, pero cambiando todas sus letras, todas sobre la misma temática, que es la masturbación. Sale, hay cosas gloriosas. Sale vestido, por ejemplo, de Britney Spears y canta una canción de Britney Spears, pero hablando de la masturbación. Imita al de Culture Club. Imita a, no me acuerdo cuántos, un montón, van saliendo y es muy, muy gracioso. Y entonces le dan un libro enorme que tienen, que es la Biblia, con todo lo que ha pasado con Ricky Stanniky en su vida, y tiene que empollárselo. Y él, como es un actor del método, se lo aprende y hace de Ricky Stanniky. Lo que pasa a continuación, te sorprenderá. O sea, llega Ricky Stanniky allí, conoce a su familia y se empieza a liar parda. Con algunos gags buenísimos, de verdad, algunos muy buenos, otros... Ya sabéis, yo, como los Farrelly, ves una peli de los Farrelly, tienes unos cuantos momentos que te ríes mucho y luego unos cuantos que dices, madre mía, ¿por qué estoy viendo esto? Pues yo de pequeño... Variaciones. Ahora que lo has dicho, yo de pequeño tenía un Ricky Stanniky. ¿En serio? ¿En serio? Era yo muy pequeño. Una simpática jugarreta. Tendría cinco o seis años y yo, más de una vez, le eché la culpa a un niño imaginario que se llamaba Facundillo. Facundillo. Pero perdona, oye, a ver si Peter Farrelly se ha inspirado en ti para hacer Ricky Stanniky. Y si alguien de mi familia lo está escuchando, lo sabrán. Porque era muy famoso la historia de Facundillo. ¿Quién ha hecho esto? Facundillo. Pero una cosa, una pregunta. ¿Tu familia sabía que Facundillo no existía? Hombre, claro. Ajá, a ver. Digo, no, no. No, no, se lo haría. ¿Dónde estará? ¿Dónde? Claro, me preguntan quién ha hecho... Facundillo, ¿qué es Facundillo? Facundillo era un niño que venía y hacía las cosas mal. Oye, podrías hacer una versión de Ricky Stanniky a la española. Con Facundillo.